Chicos, bienvenidos al final de la tercera temporada de la Superliga Espectral Hoy por fin llegamos al final de esta tercera temporada que me ha encantado, ha sido una temporada buenísima Hemos ganado la BSM Trophy, somos primeros y vamos a ganar la Liga Y es que tío, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Tenemos además un montón de cedidos a los que vamos a sacarle beneficio económico o beneficio deportivo, ya veremos O sea, beneficio deportivo lo estamos sacando ya, pero quizá le saquemos beneficio económico también en el futuro Está yendo todo muy bien Y hoy vamos a cerrar la temporada con los seis últimos partidos de la Liga Melbourne City, Lens, Ulfburgo, Lille, Ajax y Nottingham Forest Fácil, ¿no? Sencillo El único partido que tenemos en tres semanas es este, el Melbourne City Luego, en principio, será un partido por semana, tranquilamente, y podrá jugar todo el mundo Seguramente lo que haga sea poner a los jugadores más jóvenes y con mejor potencial, que es algo que ya hacemos de normal Pero insistiré en algunos casos específicos, por ejemplo, de Papela, ¿no? Papela es un jugador que a lo mejor tiene ya 26 por ahí Pues apostaremos a lo mejor por Camara un poquito más en estos últimos partidos Lo primero va a ser cerrar el ascenso directo Tenemos 18 puntos de ventaja con el Ajax, que es tercero, y quedan 18 puntos Es decir, con un empate, ya ese objetivo lo tendríamos Y luego, con el segundo, que es el Feyeno, para cerrar el campeonato y ser campeones 14 puntos de ventaja, y quedan 18 ¿Vale? En el momento en el que seamos ya campeones de Liga oficialmente Ahí empezaremos a meter más rotaciones y más historias Aunque tampoco hay muchos jóvenes, no hay muchos jugadores de cantera, por ejemplo A los que podamos ir dando minutos Tampoco te creas que hay muchos más jóvenes que los que ya tenemos en el once titular Pero bueno, iremos viendo Uno de los últimos partidos en los que vamos a tener rotaciones Porque justo venimos a jugar la final de Copa Es el último partido entre semana este Y el equipo estaba cansado Va a jugar un laz, que es el cardinal de Lima Estrada Cubarsit, Arlongo Camara, Camacho Moronsac, Arriba Galaguer Es el once suplente Este es el once suplente que hemos venido utilizando en toda la temporada Puede que sea el último partido de jugadores como titulares Quiero decir, de jugadores como Camacho, como Galaguer, como Sac No sé, como alguno más por ahí de la defensa Del cardinal, de Cubarsit Puede que sea el último partido de varios de estos jugadores De hecho, sí, incluso por poner a Letelier ¿Despedimos a Letelier? Podríamos despedir a Letelier Vamos a despedir a Letelier Letelier Habla que festes que le den Eh, Letelier Que juegue este último partido con el equipo Y con estos chicos, salió Partido contra el Melbourne City a por la victoria Camaro Con el disparo cruzado Qué golazo metido Pues gol de Melbourne City en la primera llegada también Qué bien Vamos al descanso con empate a uno Habíamos empezado bien con el gol de cámara Luego, es que nos han empatado la jugada siguiente Eh, a ver No estamos haciendo un gran partido, la verdad Espero que ganemos, tío A ver, ¿no? Es lo suyo Buen centro de Talón Con sangre en el segundo palo de cabeza El portero ni se entera Marcamos el 1-2 Yo no sé cómo se ha plantado esta gente aquí, tío Pero qué fácil, ¿no? ¿Qué hacen mis defensas? No, en serio ¿Qué hacen mis defensas? Vamos a verlo repetido ¿Qué hacen mis defensas? Vamos a ver Camaro que va por ahí Kuarski que va a entrarle Kuarski recupera la bola Se la deja a Estrada Y Estrada la pierde ¿Qué hacéis? Ojo, el centro Remate de Pavelka Fuera A ver, Calla, ¿qué hace? El centro para... ¡Ah, el control! Engaña al portero La cruza al otro palo Y marca el 2-3 No me lo creo, no me lo creo Desde el Yersa Al gol en el 92 Y se acaba esto aquí ya No, yo no me lo creo esto, tío Es lo del Warner City Este, 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 este Este es de coña, tío Vete a un gol en un córner, tío Al primer palo cruzándola De verdad Desde ahí, desde ahí No le da tiempo al portero Desde ahí no le da tiempo al portero De verdad No le da tiempo al portero Desde aquí Llegar a parar este tiro Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que míralo Va centrado el tiro Es que va centrado el tiro Te quieres tirar bien Te quieres tirar bien Pero míralo Mira por dónde pasó el balón Nada, nada Que no me querían dejar Dejar ganar este partido Este partido yo no podía ganarlo Nada, nada Por lo que sea Pues al Berlín City Yo no podía ganar el partido Ya está No pasa nada, no pasa nada Ya está No han querido dejarnos ganar Igual que no nos dejaron ganar Contra Racing Y contra otros tantos clubes Que no nos han dejado ganar A veces los partidos Pues no nos han dejado ganar Contra el Berlín City ¿Y quién es el Berlín City? No es nadie El Berlín City no es nadie No es nadie Te lo veo a los Tres a tres Vamos a enfrentarnos al Lens Vuelve el equipo titular Y de verdad Yo solo pido una cosa Solo pido una cosa Sin tonterías Tío Sin tonterías Y sin forzar empates El juego aquí Porque La vamos a tener Que viene MAP con Icopaz No me lo creo Lo que ha parado Al descanso Empate a cero Está siendo un partido igualado Con ocasiones para ambos equipos Hay que marcar Tío Queremos ganar Queremos ganar 100 puntos Vaya golazo ha metido Hobert ha quedado Empanado Y nos han metido El cero a uno Ojo la bola de Suhodovsky Para Moreira Es la última del partido Moreira 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 Se acabó Hemos perdido contra el Lens Y ahora Nos roban puntos En los partidos Y encima Vamos a empezar A perder partidos Que no tenemos que perder Por tonterías Vamos a enfrentarlos Al Wolfsburgo Y por alguna razón Que no entiendo Hay jugadores cansados No sé Hay una semana Entre partido y partido Y los jugadores No recuperan físicamente Tío Yo no sé qué resistencia tienen De verdad Hace falta aquí Más entrenamiento Más mano dura Bueno Cambios Pues Berzovsky Pasa lateral derecho Lima Estrada Como pareja de centrales Talo con el centro del campo Moro en la derecha Y Galaguer Como delantero centro Vamos a enfrentarlos Fuera de casa Al Wolfsburgo Y nos quedan 10 puntos Para llegar a los 100 Y 4 partidos Es decir Como mínimo Tenemos que ganar 3 Y empatar 1 De los 4 Que nos quedan Así que ya No podemos fallar más Ojo a la falta Porque ha sido Casi penalti La va a pegar Ibrahimovic La va a pegar Ibrahimovic Al palo Rechace 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 Tira Tira Primera parte Que ha sido para meterle 4 goles al Wolfsburgo Y le hemos metido 0 Estamos en empate Lo que sé No sé Si estamos un poco más acertados En la segunda parte Vamos a ganar el partido Pero No sé Es que No entiendo No entiendo Cómo nos hemos metido gol Es que ha sido el 80 Viene Moro El centro para Nicopat Nicopat de cabeza La va a salvar el portero Y estoy flipando Ojo que viene la última Viene un sac Con 89 ¿Qué hace? Que centro tan mal El portero sale mal Rechace Tira ¿Por qué no tira nadie? ¿Qué hacéis tío? Ackman Balón para Camacho 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 Es que me da igual De verdad Me están desesperando Me están desesperando El día de hoy Este episodio y el anterior Los he grabado seguidos Os habré dado cuenta Por mi vestimenta Y entre el partido de Racing El partido de Melbourne City Y ahora El partidito este No No vale No Voy a intentar marcar Porque igual no marco Subodosky ¿Vas a ser el autor del gol? No me lo creo Lima Da igual Da igual Mira Da igual He metido el gol yo Sí Y ya está Calladitos Y ahora vamos al Wolfurgo Y a seguir Y a por los 100 puntos De verdad Es que estoy harto De que me roben Estoy harto de que me roben Entre el partido de Londres y este tío Es que madre mía Es que vaya tela Me han retirado la oferta de Hungría Tampoco me veía siendo seleccionado de Hungría Bueno Que yo ni me había puesto a mirarlo No sé desde cuándo Pero somos ya campeones Sí Somos ya campeones Ni me había dado cuenta No sé si en la jornada anterior Ya lo veremos también Tengo otra vez de ventaja Puede ser que en la jornada anterior Ya fuese campeón Bueno Lo somos ya oficialmente Pues realmente No hay muchos más jóvenes A los que poner que Kamara La verdad Y Kamara ni siquiera Ha llegado a 80 de potencial Pero bueno Por lo menos es más joven Que Papela Y puede crecer más En estos últimos Tres partidos que quedan Que tampoco crean mucho Vamos a enfrentarnos al Lille en casa Y el 11 es el titular Con Kamara En lugar de Papela Es que no hay más Es que los jóvenes Con potencial ya estaban puestos Desde el principio Y han ido creciendo Durante la temporada Y ahora son mejores Que los que partían Como titulares Así que nada Al Lille Partido contra Lille en casa Tenemos 93 puntos Y nos quedan 7 Hay que ganar O como mínimo Empatar Voy mal Despacio por ahí Ibra 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 Se lo va a fumar Y no va a marcar Empate al descanso Últimamente está Está gracioso El tema de estos De los empates Qué bueno Centro de Mark Ibra 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 Marc 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 La sacó el porterito Está dando el día Hoy los porteritos Qué buena bola de map Para Marc Ibra Tienes que meter aquí El segundo Vámonos Ahí está El segundo gol Y se acabó el partido Se acabó el partido Ganamos 2-0 al Lille Estamos Un partido más cerca De llegar a los 100 puntos Vamos a enfrentarnos Al Ajax Equipo contra el que Se puede decir que empezó todo Porque fue uno de los primeros rivales En liga Y ganamos ese partido Y fue un poco sorprendente Porque creo que el Ajax Venía de segunda Y nosotros veníamos En cuarta división Y era como Acabamos de ganar esta división Y estamos ganando Uno de los mejores equipos De hecho ahora mismo El Ajax es el segundo Vamos a enfrentarnos a ellos Es el partido más difícil Que nos queda por supuesto Y nos quedan 4 puntos Para llegar a los 100 Necesitamos una victoria Y un empate Pero no nos vale perder Este partido Bueno el mismo 11 de antes Cámara en el centro del campo Y el resto Al 11 de titular No hay ningún cambio Vamos a enfrentarnos en casa Al Ajax Para llegar A los 100 puntos Al descanso 0-0 Está siendo un partido difícil Está llegando el Ajax Vamos a ver Podría ser este el empate Podríamos conseguir un empate aquí Una victoria en el último Y 100 puntitos ¿Quién es este? Pero no sé quién es Forbes Vaya golazo metido Se acabó Marcó el Ajax El segundo Marcó López El río del bicho Se nos ha ido Se acabó Se acabó Se nos ha ido Perdemos 0-3 contra el Ajax Seremos campeones Pero nadie nos va a quitar Este último ridículo Que hemos hecho en casa Y digo ridículo No por el resultado Que también Sino porque Es que no hemos competido Es que no hemos competido Nos ha pasado por encima el Ajax Está viendo que ya no vamos a poder Conseguir 100 puntos Ha habido cambios Para este partido final Contra el Nottingham Forest Entre la verdad Que hace la portería Porque juegue un partido Y se calla un poco Luego en defensa He puesto Koukarski Que probablemente va a salir En el centro de campo He puesto a Pavelka Suhodovski Ackman Que van a salir Probablemente los tres Bueno Pavelka se retira Suhodovski saldrá Y Ackman Pues seguramente también Kamachoyonsak Junto con Gallagher Son los extremos Y el delantero Todos esos seis arriba Jugadores importantes En el ascenso Que conseguimos A tercera división Y también importantes En varias fases De la temporada En este ascenso Que hemos conseguido A segunda Pero que probablemente Ya no nos acompañen En la próxima temporada Con ellos Vamos a despedir Esta tercera temporada Esta tercera división Y hombre Esperemos que Lo hagan bien Esperemos hacerlo Con una victoria Cada verde tacón Para un Sank Y ahí está El primer gol del partido Toma golazo Que ha metido Tehuelde ¿Y quién es Tehuelde? No lo sé Nadie conoce Tehuelde Pero ha metido un golazo El tío Que buena gola de Suhodovski Para Ackman Ahí está El gol de Ackman El 1-2 Que nos vuelve a adelantar Al descanso 1-2 Un gol entre Gallagher Y un Sank El otro entre Suhodovski Y Ackman Está siendo una gran despedida Para estos jugadores Que bola de cargacho Para Gallagher La vas a tener Mano de portero Cuidado esta Cuidado que viene No, 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 no Blázquez, hijo, Blázquez Lo que si no juegas Cuidado hasta contra Como viene Ibrahimovic Con el pase para Moro Moro va solo, eh Moro va solo Para el mano, mano Con el portero Vale, 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 vale Pensaba que iba a cagarla Por completo cuando se ha abierto tanto Pero ha sido para pasarla Tras a Ibrahimovic Que marca el 2-3 Venga, se rechace Venga, se rechace Un Sank En el 91 Cierra esto Marca el cuarto Y con esto Despedimos a estas leyendas Tenga gol el partido Ganamos 2-4 En el Nottingham Forest Y somos equipo De segunda división No serán 100 Pero son 99 puntos Buf Problemón histórico 5 jugadores 5 jugadores del filial Quieren marcharse Problemón histórico Vale, actualizamos De los 5 que se quieren ir Uno es el portero Salvador Torres Este es una barbaridad Ya lo estoy viendo 66 de valoración ya Y entre 90 y 94 de potencial Este tío es una barbaridad Luego tenemos a Pedro Núñez Malísimo No hay problema Tenemos a Diego Acuña Malísimo No hay problema Tenemos a Hugo Jiménez Malísimo No hay problema Y tenemos a Iñaki Vargas Malísimo No hay problema Es decir, que de los 5 Realmente no hay ningún problema El que se quede ir Que se vaya Y el que se quede Pues tendrá oportunidad Probablemente de llegar Al primer equipo La próxima temporada Para venderlo Pero bueno Tendrá oportunidad Si no, pues Se retira del fútbol Es que Irse aquí del filial Es retirarse del fútbol Así que nada Tendremos que hacer hueco Como mínimo Para Salvador Torres Y va a haber que hacer hueco ¿Qué hueco? ¿Qué hueco? Buena pregunta ¿Qué hueco? Pues supongo que vamos a tener Que despedir a Barros Es que no nos queda otra Hay que despedir a Barros Va a ver que se retira No puedo hacer nada Letelier Está ya confirmada la venta Bueno, venta Entre comillas Tampoco puedo hacer nada Lo único que puedo hacer Es sacar a Barros A ver, puedo sacar Otro jugador diferente Pero ¿Para qué? Prefiero sacar a Barros El resto tienen contrato Y entiendo que Quizá en algún momento Los venda Pero Barros ya lo sabemos Confirmado que no se va a vender No tengo intención De renovarlo Pues hay que despedirlo Despedimos a Barros Y subimos al primer equipo A Salvador Torres Y hasta aquí ha llegado La temporada de liga Vamos a revisar la clasificación ¿Qué ha ocurrido En nuestra tercera división? Pues Celta Friburgo Copenhague Descienden Y también lo hace Boca Juniors Los tres últimos Estaban ya claros Desde hace tiempo Por ahí veis Melbourne City A Eka Atenas Melbourne City Me ha conseguido un empate Es que es tremendo Me han sacado más puntos Los equipos de abajo Que los de arriba ¿Y por arriba qué? Pues por arriba Tenemos al Nottingham Forest Como sexto clasificado Por encima del Lens Ah, pero que todavía No ha terminado esto Pero ¿Por qué no ha terminado? ¿Por qué la última jornada No se juega todo al mismo tiempo? No lo sé Vale, vamos a avanzar Hasta que termine Bueno, revisamos otra vez La clasificación Y Boca Juniors Se ha salvado Pero es que esto es surrealista ¿Cómo puede ser esto? No entiendo Ah, pero ¿Qué es el otro partido más? Es el 26 Pero No estoy entendiendo nada O están jugando alguna copa O no entiendo nada Mira, Fulham y Al Nasser No se están jugando nada Ninguno de los dos Me da igual el resultado De ese partido Eh, ya luego Cuando veamos una clasificación De las cuatro ligas Lo veremos bien Pero ¿Se ha salvado Boca Juniors En esa última jornada? Pero es que esto No tiene ningún sentido ¿Cómo que ha jugado El Melbourne City Antes que Boca Juniors? Es que no No, no entiendo No entiendo nada Eh, bueno Melbourne City Que se va a cuarta división Por aquí El Lens Se ha clasificado al final El Lens ha ganado Esa jornada que tenía Es que el Fulham Ha jugado el 16 No, no, no No voy a mirar Qué ha pasado con el calendario Igual es que el Fulham Se ha metido en En la final de la fake up O algo, yo qué sé Bueno, no tiene un Ford Se ha quedado fuera de playoff Entra el Lens Wolfsburg Es por tiene ahora Ahí Feyenoord Y el Ajax Es el que asciende Junto con nosotros En la segunda posición 99 puntos 10 más que el Ajax Que ha sido segundo 55 goles en contra 92 a favor 37 la diferencia de goles Es la mejor Somos el equipo que más goleador Pero no somos el que menos ha encajado Ha encajado menos el Ajax Ha encajado menos el Feyenoord El Brighton también ha encajado menos Bueno Son buenos números, ¿no? Son grandes números los que hemos hecho Y nos han permitido casi llegar a 100 puntos De hecho, si no nos hubiesen robado En empates de estos En los últimos dos episodios Habríamos llegado a 100 puntos de sobra Los números de la temporada Los podemos ver aquí En la EF Cup Hemos llegado a ronda 2 También en la Carabao Cup Y hemos ganado La tercera división Y la PSM Trophy Ese torneo De equipos de tercera y cuarta Son un total de 38 victorias 12 empates 9 derrotas 117 goles a favor Y 73 en contra Son buenos números Son buenos números, tío Y ya solo nos quedaría ver Las estadísticas a los jugadores En esta Segunda parte de la temporada Bueno, ya en la temporada de competo, ¿no? Letelier ha jugado un partido Lamentable, han cajado 3 goles Vlázquez Sin más La verdad Vino para ser suplente Ha jugado poco Y quizá tendría que haber jugado menos incluso Así os lo digo Salvador Torres Este habrá que estar atentos Habrá que estar atentos A este chaval de la cantera Que pinta muy muy bien Pero nuestro portero ha sido Gabriel López 45 partidos ha jugado Tan solo 12 puertas a cero Nos cuesta mantener la portería a cero Éramos un recién ascendido Y hemos conseguido 99 puntos Suficiente hemos hecho Suficiente hemos hecho No es poco No es poco Luego tenemos por aquí a Guatara Gran lateral Luego Guatara Un jugador con resistencia No hemos tenido que rotarlo mucho Ha dado 3 asistencias No ha marcado gol Tiene contrato, si no me equivoco Una temporada más Y tiene un año más de cesión Así que este jugador seguirá Y esperemos que suba Incluso su potencial Con suerte Yo creo que ha tenido un buen rendimiento Puede que suba su potencial Y podamos aprovecharlo Más a futuro Y no solo la próxima temporada ¿Qué más? Obert Obert Nuestro mejor central en plantilla 33 partidos ha jugado Una asistencia 10 puertas a cero Bien por él Por si al final Ha jugado 29 partidos Que no es nada mal Para ser el Quinto o sexto central O el segundo La tercera izquierda O bueno Era una rotación ahí rara Pero ha jugado bastante Y sí que puede ser Que sea su última temporada Porque no tiene buen potencial Tiene solo 67 de media Es muy probable que salga Ahí está Demetriou Berezovsky Nuestro gran Capitán ruso De la cantera A liderar la defensa En esta temporada Lo he puesto de titular Ya esta temporada Independientemente de la media Que hubiese por ahí Algún jugador mejor Tenía que jugar él Ha jugado Ha hecho una gran temporada Y a seguir Lima y Estrada Van un poco en pack Llegaron los dos Como agentes libres Son los dos regents Y bueno Mira, tocó la situación Y una asistencia de Lima Ni tan mal Ha jugado un poco más que Estrada Porque tenía más media Simplemente Le Cardinal Sin más Llegó Héctor Ford cedido Y le quitó el sitio Es mejor jugador Le Cardinal Lo vamos a vender En cuanto podamos Héctor Ford Mira, dos golitos ha hecho Tiene un año más de cesión Y esperemos que siga Su gran progresión Lo verdad Por aquí algunos cedidos Pavel Que a 24 partidos Ha jugado la temporada De su retiro 4 puntos en media Ha perdido No ha estado mal Al final ha aportado cosas Y en algún que otro partido Ha hecho falta Ponerlo a jugar No está mal No está mal Talongo aparece Con solo 14 partidos jugados Han sido más Lo que pasa que Como a mitad de temporada Se rompió la cesión Y tuvimos que pedirlo otra vez Pues eso 3 asistencias Para el bueno de Talongo En la segunda mitad de la temporada Las de la primera mitad de la temporada Ya lo vimos 11 golitos ha metido Un sac 6 asistencia para él Gran jugador Leyenda Clave en el ascenso A tercera E importante En el ascenso a segunda ¿Por qué no decirlo? 10 goles ha hecho en liga Ni tan mal Raúl Moro Sin más No me ha convencido mucho Probablemente le busquemos una venta No tiene gran potencial Calla de la cantera Bueno ha metido un gol Y una asistencia Pero ese está para vender No tiene buen potencial Ni nada Papela 5 goles 8 asistencias para él Medio centro clave Que seguirá Que ha crecido Y que no sé si habrá subido su potencial Pero Su potencial máximo era 75 en principio Esperemos si sube más A ver Esto se puede ya mirar más o menos por aquí En 16 semanas va a subir de media Ha subido su potencial Ha subido su potencial Puede ser que sea aprovechable Bueno ahora mismo Por valoración es el El mejor jugador para esa Para esa posición Camara por aquí 18 partidos jugados También como Talongo han sido más Pero está partido en 2 4 goles 2 asistencia para él Buen jugador Lo firmaremos Ahora Lo firmaremos Tiene 4 millones de opción de compra Lo firmaremos seguro 4-6 para Izan en Mbappé Buen jugador Ahí en el centro del campo Quizá puede jugar en una zona Un poquito más ofensiva Pero no está mal tampoco En ese En ese doble pivote Junto con un medio centro Más de contención Ackman Tregolitos Un crack Tiene una técnica Ackman que es tremendo Una pena que No tenga buen potencial No suba mucho de media Y probablemente lo vendamos En esta temporada Pero Gran jugador Junto con Suhodovski Otro que puede que se vaya Ya el máximo de su potencial 4 goles y 4 asistencias Nos ha dejado El húngaro En esta temporada Importante también Importante Ha tenido su participación En esta temporada En el ascenso 3-5 para Nicopaz Como tal Longing Camara Partidas en dos Sus estadísticas 3-5 No sé en cuanto habrá acabado En total Quizá un 10-10 Si yo creo que 10-10 Se habrá acercado Yo creo que si Que se habrá acercado Ahí está Ahí está Nicopaz Clave Con una opción de compra Cara Pero al que le queda Todavía un año y medio De cesión Así que Si no hay problemas De tonterías De estas De que Quieren romperme otra vez La cesión Aprovecharemos muy bien Esa opción de compra Y seguirá creciendo Tiene ya 77 de media Es el mejor jugador Del equipo ahora Y con 77 de media Nos permite La próxima temporada Fichar jugadores Ya hasta 82 Eso si no suba 78 Antes de que acabe la temporada Que no sé si Podrá ocurrir No Tampoco Tanto no va a subir Pero Permitirnos fichar jugadores Ya hasta 82 En la próxima temporada Es muy muy clave ¿Qué más por aquí? Camacho Dos goles 5 Bueno Última temporada Vaya de Camacho Lo estaba utilizando Como el último atacante Y aún así Bueno pues 5 asistencias Bueno Bien Sin más Demir 11-10 Muy buena temporada Suya El austriaco Jugador clave Jugador que vamos a fichar Y que ya veremos Si sigue siendo importante La próxima temporada Yo creo que sí Yo creo que sí 8-6 para Ibrahimovic Aportando un poco menos Aunque en el tramo final Ha estado mejor Ha ido mejor A medida que avanzaba La temporada Y con 75 de media Y 20 años Hay que tener en cuenta Este jugador Hay que tenerlo en cuenta 18-12 para la retirada De San Gallagher Yo todos estos jugadores Hablo de retirada Pero luego habrá que venderlos Luego tendrán que Llegar ofertas 18-12 30 goles generados En 39 partidos Varios de ellos Bastantes Como suplentes Son grandes números Los de San Gallagher Nuestro delantero Del ascenso a tercera Y en parte Nuestro delantero También del ascenso a segunda Menos importante Que en la temporada anterior Pero aún así Mirad la aportación Que ha hecho 30 goles Joder Ya me gustaría De cualquier delantero Suplente Es que el titular Que es Mark Yu Ha generado los mismos 30 23 más 7 20 goles en liga Para Mark Yu Clave Este jugador Yo no sé Lo fiché un poco Por el meme Lo vi libre Y al final Al final Míralo Titular Importante Pichichi del equipo En esta temporada Y probablemente siga Y probablemente siga Y veremos Quien le quita el sitio Ya veremos Pues hasta aquí chicos El repaso estadístico De esta temporada Por aquí No sé 45 partiditos De Ariel López 40 Berzovski Gallagher 39 Son los que más han jugado En cuanto a goles 23 Mark Yu 18 Gallagher 11 para Demir Y unsack Poche Y Braymovich Ya por ahí Un poco más bajo Y en asistencias Gallagher ha sido El máximo asistente Segundo máximo goleador Y máximo asistente 10 asistencias Para Demir 8 para Pela Yus 7 Luego 6 Por aquí tienen varios Bueno No ha estado mal El que más puertas a hacer Es Braymovich En segunda posición Del portero Ariel López Lógicamente Como digo No ha estado mal la temporada Hemos acabado despidiendo También a Barros Que bueno Por lo menos Pues mira Pues es un muerto Que nos hemos quitado de encima Y también habrá hueco aquí De Pavel Caletelier La próxima temporada Vamos a vender mucho Estos jugadores Todos estos que tienen opciones De compra Quería comentaros Claro Hay que ficharlos Hay que ficharlos Lo que no sé si voy a hacerlo Ahora o después ¿Qué es lo que pasa? Que con el cambio de temporada Creo que van a subir el salario Entonces Tenemos ahora unos 8 millones Las opciones de compra son Mbappé 3 Overt 4 Demir 6 Tan longo 3.250.000 Y Camara 4 No sé a quién voy a fichar No sé a quién voy a fichar Pero creo que a alguien Voy a fichar por eso Porque Con el cambio de temporada Como que firman un contrato nuevo Con su club Y les aumenta el salario Claro Entonces Creo que me voy a fijar Haré un guardado Me fijaré En los que más Suben el sueldo Y a esos Los dejaré para Para firmarlos Antes del cambio de temporada ¿Vale? Tampoco con 8 millones Nos va a dar como mucho Si fichado de 1.000 Solo de 1.000 Y si no A lo mejor me da para 2 A lo mejor Pero bueno Veremos Veremos como Como lo planteamos Lo que está claro Es que voy a firmarlos a todos Más vale Que entre el dinero que tenemos ahora Y el dinero que me tenga Al llegar a segunda Nos llegue para firmar Todas las opciones de compra Más vale que llegue Porque si no No sé cómo lo vamos a hacer Es que no sé qué vamos a hacer Si no nos llega Vale Ojo a esta porque es tremenda Vale Los jugadores mantienen el mismo salario Cosa que no ocurrió Con los que cambiaron de equipo De la temporada anterior Pero es que Fijaos en esto Han perdido valor todos Al punto de que este tiene 2.7 de valor Antes tenía 4 y pico Es que es una barbaridad Es que lo de este juego Con bajar el valor De los jugadores De una temporada para otra A mí me tiene loco O ver Por ejemplo Que ha sido titular toda la temporada Con un buen rendimiento De 7 ha bajado 6 millones Así Porque sí Porque les ha apetecido a ellos Tocada de huevos Historia Además No solo esto Es que con la nueva temporada Solo tenemos 17 millones No me llega No me llega para firmar Todas las opciones de compra Es tremendo esto Mira No voy a firmar ninguna opción de compra ¿Vale? En la temporada previa Y esperaremos Y cuando inicie La nueva temporada Cuando iniciemos la cuarta temporada Veremos lo que hacemos ¿Vale? Pero no voy a firmar A ningún jugador En la temporada anterior Y ya está Es que Es que esto es de locos Tío Es que esto es de locos Es que es de locos Vamos a revisar Cómo han acabado Las diferentes divisiones En esta temporada En la cuarta división Empezando por abajo Tenemos al Melbourne Victory En tercera nuestra división Tenemos la última posición Descendiendo a Celta Friburgo Copenhague Y Melbourne City Boca Juniors Aiga Atenas Lille Fulham Racing Celtic Alnasser Frankfurt Crystal Palace Inter de Miami Los Ángeles FC Anderlecht Brighton Nottingham Forest Y juegan el playoff Lens Wolfsburgo Sporting de Braga Y Feyenoord Ascendiendo directamente El Ajax Y nosotros Y el ganador del playoff Y tercer equipo Que asciende a segunda división Es el Feyenoord En la segunda división Por abajo Equipos que descienden a tercera Tenemos al Brentford Al Olympique de Marsella Y al Niza Y continúan Girona Porto Aliti River Plate Fiorentina Galatasaray Betis PSV Athletic Club Atalanta Sevilla USA United Fenerbahce Lazio Sporting de Lisboa Juegan el playoff Mónaco Villarreal Nápoles Y RB Leipzig Y han ascendido A la primera división De la Superliga Aston Villa Y Chelsea Y para terminar La élite de la Superliga La primera división Van a descender a segunda Benfica Newcastle United Y Roma Continúan en la clasificación Manchester United Real Sociedad Juventus Todesham Inter de Milán Arsenal Algilal Y llegamos a los 10 primeros equipos De la Superliga Bayer Leverkusen Liverpool Bayer de Moniz Borussia Dortmund Atlético de Madrid Milan Real Madrid En cuarta posición Manchester City En el podio Tercero Segundo El Fútbol Club Barcelona Y diría que por descarte Es el Paris Saint Germain Efectivamente El campeón De esta tercera edición De la Superliga No creo que haga falta recordarlo Pero la Copa de equipos De tercera y cuarta división La hemos ganado nosotros Hemos hecho el doblete Ganando la Copa De tercera y cuarta Y además La Liga de tercera división La Carabao Cup La Copa de la Liga La ha ganado el Arsenal En una final Contra Atlético de Madrid Y la FA Cup La ha ganado el Real Madrid Al Paris Saint Germain Por 3 a 4 Y con esto Pues yo diría que hemos terminado La temporada No hay mucho más que ver Hemos terminado Hemos enseñado Estadísticas del equipo Y dos jugadores Clasificación De las cuatro divisiones Y campeones de las copas No hay más que ver El tema de los cedidos Lo dejaremos para el inicio De la siguiente temporada Y hasta aquí Esta tercera temporada De la Superliga Chicos Espero que os haya gustado A mí me ha encantado La verdad Me está encantando esa serie Me está pareciendo una serie Muy buena Y bueno Pues unos días después De este vídeo Haremos un directo Y empezaremos La cuarta temporada En segunda división Nos vamos ya directos A segunda Y hombre Lo suyo sería Pues conseguir también Otro ascenso Así directo Como hemos hecho ahora Llegar a tercera Pum A segunda Y de segunda A primera Sería lo ideal Pero será Muy difícil Y tenemos que armar Una muy buena plantilla Para poder aspirar a eso Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós Game over Chau.